nos conectamos con todos los verdaderos en nuestra época, nos conectamos con todos los verdaderos que nos proteja, un río que fluye, fuente de la sabiduría, que nos proteja a nosotros, al poder de Israel, al mundo entero, amén. 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 Las intenciones las tuvimos ayer, que en Shabbat nos impregnamos de conocimiento, de conocimiento que es el conocimiento de la compasión, porque el conocimiento ayuda al atributo de la compasión, a que crezca y entonces nos compadecemos de todo el mundo y del cielo se compadece de nosotros, Baruch Hashem. Jugamos a todo bien, del cielo nos jura, todo bien. Apta la reja Camoja, y dice en la Torah, dice, y amaste al próximo a ti mismo. Bueno, nos amamos a nosotros mismos porque, escuchame, estamos con Simcha Toda Tate. Tate, 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 Hashem nos da la vida, el mundo, el internet, la voz, podemos estudiar Torah, podemos decir nada, escuchame, y somos alegres, entonces nos compasemos a todo el mundo y toda esta tristeza que hay en tanta gente. O dijo, soy Israel, estudié, lo puse en algún lugar, en Instagram, lo puse, lo puse también en Facebook. Que dice, el alumno de Rabi Nachman, dice, Rabi Nachman dijo que ni estar a Aragán, no estar a Aragán, pero hay que estar alegre también, o sea, no solamente no hay que estar, Dios permita, no hay que estar, no solamente no hay que estar ni triste, no hay que estar triste, ni hay que estar leicenes, Aragán, sino que hay que estar alegre, las dos cosas hay que hacer, las dos cosas. Así que nada, Nachman, si vamos a nosotros salir, vamos a ver la alegría del mundo, que está lleno de alegría, entonces podemos elevar el mundo, rectificar el mundo y el cielo se compadece de nosotros. Ay, porque nosotros nos confradecimos la gente. Oh, wow. Oh, wow. Así que, Tate, Tate, ayudaron siempre a compadecernos del mundo, ¿verdad? A ver, Horacio 19. Ayer leímos algo, creo. Sí, sí, sí. Creo que leímos algo. Algo leímos, ahí, Thilso. Sí. Eh, Lenin Trouba, sí, eso lo leímos. Sí, sí. Sí, los vapores, eso lo leímos allá. Vamos, 120, nada, 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 nada. Estudiar algo en un libro no tiene la boca del Tadik. Este hecho también es reconocido específicamente en la Torá, para más explicación para la lección en la que ustedes moran. Después voy a poner la 120. Tate, Tate. Bueno. Cuando una persona, dice la 120 en este kit sur, dice, cuando una persona respira la pureza del aire, entonces vienen palabras de santidad. El pulso se santifica y recuerda servir a Hashem. Entonces está protegido de cualquier espíritu de tonteras, del espíritu de la maldad. El pulso, el pulso, el pulso recuerda a la persona de ser parte de este mundo y de ser un pulso. Que sea siempre tu voluntad, Hashem y Dios, y Dios de nuestros padres. que siempre pueda respirar un país sagrado de pureza y santidad viene de las palabras cuando hablamos de las palabras de santidad como ahora respiramos pureza y al resultado mi pulso es holy que vibramos en santidad en alegría en santidad surround me with your compassion protegeme envolveme con tu compasión help me and save me so that my pulse will beat for the good salvame y protegeme así mi pulso siempre va a estar latiendo para el bien y me va a recordar servirte siempre como dice el verso my beloved knock is pulsing el amado que me golpeó me llama y está latiendo open to me my system of beloved my dove my perfect world my head is filled with dro you my locks with the drop of the night ok open ahora se llama mi hermana mi amada mi paloma mi perfecto uno for my head y mi cabeza está llena con with the you no sé lo que es you pero es algo bueno seguramente my locks with the drop of the night protect me protegeme from the spirit of fullness o sea que nunca tengamos el espíritu de tontera que nos proteja por eso que cada música sea santidad entonces por eso tenemos que estar protéjanos guardanos y rescatarnos del espíritu de la maldad de la tontera y del espíritu de la así del label de la maldad may I never breathe que nunca respire el aire de ningún aire malo y espíritu malo que viene del lado de la maldad de palabras daninas o sea cuando empezamos a hablar mal ya queremos un aire de maldad siempre hablando siempre hablamos de Rabi Nachman de Hashem that's it siempre queremos santidad pureza protect me guard me and rescue me from the pulse of the sight of heaven protegeme siempre que el pulso para del lado de la maldad danana nachman nachman me human nah nachman me human may the pulse de la no se tocan los instrumentos may the pulse pues no se puede cantar may the pulse not have any power to remind me of the desire of this anyway el pulso no me recuerde los los deseos de este mundo de este mundo vacío de este mundo vacío vacío heaven for me que los cielos se apiade always guard me and rescue me from every transgression así siempre cuidame de cualquier transgression y pecado por ahora y siempre tate 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 compassion god in your vast compassion you will you will dios con tu gran compasión nace tu deseo en your great en un tromento con tu gran compasión a jem y tu hará que es ayudame a retornar a vos de esa manera todos nuestros macanas nuestros pecados se convierten en santidad cuando volvemos a jem todo lo malo se convierte en bondad así que master of wonder maestro de los milagros vos que revivís la vida vos que nos recordás nuestras cosas perdidas siempre dame el pulso por el bueno bueno por eso recordame en cada momento por volver a vos a jem en completo arrepentimiento rápidamente fácil y ahora y swiftly may I no longer return to any foolishness que nunca revuelva ninguna tontera locura may I always serve you in truth with a full heart ahora te puedo servir siempre con verdad y con un corazón lleno may I truly attach myself to you espero que pueda conectarme en mi ser con vos verdad y a mis hijos y a mis grandes y mis nietos y mis descendientes siempre que estés conectado con vos tu nación acá se real for now and ever por ahora siempre amén amén nada nada como nada que me hubo amén ahora espero que fuera una persona que sea lo que fuere que la persona esté leyendo en un libro estudiando siempre deberá verse a sí misma allí o sea por eso estudiamos al tzadik nos vemos ahí somos tzadik somos rabinaja oh claro mirá seguro somos somos su branch sus armas sus armas sus hojas estamos en la tierra para traer su mensaje de amor verse a sí misma verse a sí misma verse a sí misma qué importante verse a sí mismo mirá seguro también era así seguro es el espejo de nosotros mismos rabinaja nos vemos entonces es lo que 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 yeah yeah no music no no thank you bye viste vinieron a verme porque a veces toco acá donde estoy toco con la flauta me dicen no tocas y claro ese es ese es grata omer no quería empezar el tipo decirle anyway entonces no te ponen de tomarte para decir las instrucciones morales y contemplar su ruido pequeñita que esa eso es lo que te decía ello es una señal de que desea cumplirle con la voluntad de Hashem toda esta Torah 121 toda toda su rayada esta la Torah muy bien muy bien sea lo que sea lo que estudiamos estamos ahí disminuidos estamos ahí tratamos de resolver en ese laberinto de cada cosa siempre compleja está siempre la gente nos va a sacar la gente nos va a sacar del laberinto sea cual sea no hay problema porque Hashem va a ser desagujero en el mundo de este mundo que aparentemente es el mundo de la santidad pero este es un mundo de ilusión y toda la fuerza la podemos se pone en este mundo pero es un mundo de mentira entonces hay que vivir en el mundo de la santidad el mundo de Hashem por eso que el pulso de santidad nos va a dar ese estar ahí en ese lugar el pulso después el salmo 121 es muy bueno es seratimia amore shilamalo del 121 el salmo es ay na yaya lleno y al igual no le deja na 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 no le deja muy bueno teilín pará que te lo busco el 121 de acuerdo y habla de eso el 155 te va a salvar a James el 121 de rey David ah mira te voy a poner acá de rey David si está en inglés en hebreo en hebreo en hebreo en hebreo en hebreo el salmo 121 el salmo 121 es como que vos te encontrás en cada cosa que estudias ahí te vas a ver entonces ahí el estudio va a tener el estudio la Torah la profundidad esto la fila todo va a tener otra eso va a tener otro significado claro si si otra interpretación claro y si porque vos estás o sea vos vos sos parte del libro vos sos parte de los personajes vos sos parte de lo que estudias parte de los acordes parte de todo el mundo de Hashem y entonces la idea es que el pulso lata en santidad entendense para eso tenemos que respirar un aire de pureza nada nada para que el pulso entonces ahí si vamos a ver el mundo de bondad entonces 121 dice estamos integrados estamos integrados amén claro integrados con Hashem dice una persona debe recibir todo con un espíritu de amor aún cuando Hashem le manda el sufrimiento porque y aparece y aparentemente es el libre es la maldad hay que reconocer que todo lo que Dios hace con uno solamente es compasión expresa su infinita compasión however cuando el pecado te abrió tu corazón no puede sentir el amor de Dios al contrario lo cuestiona lo bueno y sus buenos atributos por eso es que pelea Hashem que nos proteja y que nos proteja de todas las clases de perversidad del corazón el corazón piensa que Hashem no está ganando no que Hashem nos saque la maldad del corazón so that he will always know that God is righteous así sabe que Dios es justo a veces también cuando alguien nos cursa es porque nos muestra que estamos un poquito con mucho ego entonces nos ponen donde tenemos que estar los juicios son verdad porque hizo tanta maldad esta persona y creó tantos daños que todavía Dios tiene la otra con infinita caridad a pesar de todas las maneras Dios no sigue tratando con el nuevo es generoso terriblemente siempre perdón siempre perdón y aparte por eso a veces si si hay un obstáculo sacanos el obstáculo para seguir adelante y seguir seguir lo que sea pensar escribir hacer hay que seguir los obstáculos tate 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 bueno todo lo que me mandaste para que sufra que aparentemente se ve mal no Dios no lo permita con un gran amor porque entendés si a veces nos ponen en nuestro lugar open my heart with great holiness o químico la razón para la gran santidad o quizás si te puedo entender y no saber una persona como yo misma que actúe en tanto tuyo así todo me da re si te da cuenta de muchísimas cosas así todo así todo que se me se 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 con la gente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.